Campesinos, productores, agrícolas, Xochitl, buenos días. Buenos días, Xochitl, saludarte. Antes de entrar en materia, ahí están. Y es Sinaloa, son entre comillas, siempre entre comillas, las regiones entre comillas ricas del país. Pues la verdad es que lo que viene con el tema de cambio climático y el tema ambiental, hoy vamos a tener en la ciudad, yo creo que la temperatura récord. La sequía se va a prolongar, el tema del agua va a ser delicado, entonces yo creo que esto lo vamos a ver en los próximos años de una manera más complicada, lo que hablan del tema de la humedad, si llovió, si no llovió. Entonces, de entrada hay que dialogar con ellos, lástima que el presidente no quiere dialogar ni conmigo ni con los campesinos, creo que él ya solo está pensando en la sucesión, pero hay que atenderlos. Y el gobernador dice vayan a protestarle a las empresas. Pues que no tienen que protestar. Y los campesinos dicen, no señor, ¿cuál es empresas? El problema es con ustedes. Entonces, había una financiera que ya no funciona, en fin, había una serie de mecanismos que mal, que bien compensaban estas crisis que se convertían en crisis financieras y hoy eso ya no existe. En fin. Antes que nada, quiero que gusto que estés aquí. Ya seis meses, pero aquí estás y te veo entero. Pues, ¿me ves? Gracias, y sí, sí. Por cierto, ayer presencié cerca de tu casa un asalto a una persona, un joven de veintitantos años, con pistola, y gracias a que el hombre traía un coche blindado, no bajó el vidrio, pero está cañón. Ahí por el Teatro Elénico, a las once cuarenta y cinco de la mañana. Por la mañana revolución. ¿Sí? No. A plena luz del día. Uf, bueno. Vamos a hablar de lo tuyo, Xochitl. Vamos a hablar de lo tuyo. Gusto en verte aquí. Ayer a propósito de, creo que era de la columna de Leo Zuckerman, buena columna. Creo que cariñosa columna contigo, como han sido la mayor parte de las columnas. Decía Xochitl, candidata a la presidencia, tocamos el tema y... Te escuché. Nuestra posición, básicamente es, van a sacrificar a una muy fuerte candidata al gobierno de la Ciudad de México, una de las pocas candidatas de la oposición en cualquier parte del país, que hoy parece tener probabilidad de ganar. Se va a perder esa candidatura para mandarte a una aventura. O sea, tú le entiendes a los deportes. Ahí es una carrera de 100 metros y sabemos que Ebrard los corre en 10 segundos, Claudia en 9-9 o en 10-1. ¿En cuánto los corre, Xochitl? Tú estás muy fuerte en lo tuyo, muy fuerte en la Ciudad de México, pero en la carrera de los 100 metros de la candidatura presidencial, ¿estás corriendo 10 segundos? No estoy corriendo 10 segundos. Creo que lo más importante de una persona, y yo te lo dije aquí, pues para mí era domar el ego, porque efectivamente me han venido pidiendo, no solo en mesas de comida, en la calle, un señor, estaba yo grabando un video en el Monumento a la Revolución y me gritó, Xochitl, sálvanos. Así como cuando el Cruz Azul en el Partido de la América, ¡as algo, Xochitl! ¡as algo, te acuerdas! Sí, pues cómo no. Y ahora el señor me dijo, Xochitl, sálvanos. O sea, es algo que me lo comentan de manera reiterada desde hace seis meses, y yo dije, no, 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 yo no me puedo desubicar, yo me estoy preparando para la ciudad, vengo estudiando el tema del agua, el tema de cambio climático, cómo va a impactar en la ciudad. En fin, tengo resuelto prácticamente el tema técnico de la ciudad. Domar el Ego significa, pues justo, ubicarte en dónde estás parada, saber tus debilidades. No confundir tres mil buenas llamadas telefónicas con los veinticinco millones de votos que necesitas para ganar. Totalmente. Eso es. Totalmente. Entonces, yo lo que le dije a un grupo de amigos que se sentaron conmigo de manera seria, me dijeron, al menos piénsalo, al menos analízalo, al menos valóralo, no digas de entrada no, decía el economista Keynes, cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión, ¿no? O sea, ¿y usted qué haría? Es lo que yo tengo que decir. Hay unos hechos, desde que me encadené, esa última noche, el viernes negro, el viernes negro, allá en el Senado de la República, el viejo Senado. La gente decía, usted es valiente, usted se entrona, usted no se deja, y mi presencia el lunes, que fui, no a ejercer un capricho, sino un derecho. Cuando fuiste a Palacio Nacional, a pedir réplica al presidente. Exacto, y lo que yo le decía al presidente, cumple su palabra, él dio su palabra, que si yo ganaba, pues un tema legal, que en este caso fue un amparo, él pensaba que iba a ir a la fiscalía a denunciar, pues simple y sencillamente, él podía haberme dado el derecho de réplica, y no lo quiso hacer. Entonces, las circunstancias han cambiado, estuve en un space, en Twitter, y un señor me lo pidió llorando, o sea, yo sé que hay gente que legítimamente piensa que yo puedo ser una opción. Una opción para ser candidata a la presidencia. Sí, sí, sí. Y presidente de la República dentro de un año y medio. De lo que yo estoy segura, Ciro, es que yo soy rama de un árbol con raíces milenarias. Sí sé de dónde vengo, pero sí conozco este México profundo, sí he estado en la montaña de Guerrero, en San Juan, Puerto Montaña, en la parte alta de Chiapas. Ahí te conocimos. Ahí me conociste. Hace veintitantos años. Luchando, y desde antes yo trabajaba con una fundación. El presidente cree que llegó a San Lucas Camotlán. A mí me tocó aperturar la carretera a San Lucas, aperturar la carretera a San Juan Petlapa. O sea, mi trabajo alrededor de las comunidades indígenas ha sido tremendo. Entonces, a mí no me va a venir a contar qué pasa con el tema de la pobreza. Y ese fue el debate, porque yo lo único que planteé en la mesa de la FIL es estoy absolutamente de acuerdo con los programas sociales. Los firmo, los voté para que estuvieran en la Constitución. A mí me parece que los mexicanos merecen más, que los adultos mayores merecen tener medicamentos para la diabetes, para la presión arterial, que los niños merecen tener vacunas, que las personas merecen salir seguras a la calle. Ese señor que lo saltaron ayer, pobre, o sea, pobre, 11.45 de la mañana y le estaban apuntando con un arma. Eso es lo que yo creo que este país no ha resuelto. Entonces, ¿de qué depende tomar una decisión? No me da miedo, Ciro, yo empecé en Hidalgo con 7 puntos. ¿No? Una elección de gobernador hace 14 años, 13 años. 13 años, durísima. Pero es otra cosa. Pero... Era otro país político y era otro país social. Sí. Este... Y era otro país anímico también. No me da miedo que se acabe mi vida política. O sea, yo mañana me puedo ir a mi casa y estoy feliz. Y eres una profesional exitosa, eso lo sabemos. Ya lo lo veo. Todo eso ya lo sabemos. ¿De qué depende la decisión? Uno, conocer las reglas. O sea, saber lo que tú dijiste ayer. Si me... O sea, tampoco conozco las reglas de la ciudad. Tampoco sé si voy a ser candidata a la ciudad, pese a todos esos números. Hoy no tengo ninguna certeza de nada. Entonces, lo primero que hay que poner en la mesa es, ¿cuáles son las reglas de la ciudad? ¿Cuáles son las reglas del país? Y en función de eso tomar una decisión inteligente. Pero lo único que sé es que no me voy a quedar sentada viendo cómo se destruye este país desde una mañanera. Entonces, sí piensas, sí estudias la posibilidad de ser candidata a la presidencia. Sí, estoy estudiando esa posibilidad con ética, con honestidad. Aquí también te dije, no sé qué hacer con el país. A raíz de ese comentario, me empezaron a decir, a ver, te podemos ayudar en esto, esto, esto y esto. Y una cantidad de... Yo tengo ahí una lista de personas que me han dicho, oye, además gente que ha tenido cargos o que ha hecho trabajo de investigación, que nos dice, ponme en contacto con Xochitl. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, yo digo, pero pues, ¿y yo qué? Y lo que digo al público, de verdad que soy una mujer que le gusta estudiar. Soy una mujer que le gusta leer, que le gusta entender los problemas. Le entiendo al tema del agua, al tema de energía, le entiendo bastante al tema de la pobreza, bastante al tema del campo. Y hay otros temas en los que no me he especializado, como es el tema de seguridad pública, que es un tema. Pero me dijeron, oye, pero usted presidente, velo. O sea, lleva cinco años y no logra resolver el tema de seguridad. Tampoco sabía que sacó la seguridad y se aventó. Hago equipos. Me gusta trabajar con los mejores. Yo digo de broma, no rateros, no huevones, sino pendejos, y las sacas adelante. Tienes una experiencia ya de gobierno en la alcaldía. Se rió peregrino. No, pues no se rió. Es que... No, no, de acuerdo. Pero bueno, yo me quedo, Xochitl, con la... Y te la hago ahora como pregunta, el comentario que hice ayer. Tú eres una candidata muy fuerte en el... para la Ciudad de México. No sé si lo vaya a ser para la presidencia de la República. El que no seas tú la candidata en la Ciudad de México, no sé si sea una buena noticia para quienes quieren derrotar a Morena. No, no lo sé, con todo respeto, mi respeto en verdad a Santiago Taboada, que parece ser el otro precandidato. Yo creo que solo hay dos, ¿no? Ahora ya... Para la ciudad. Xochitl, y vas a dejar la ciudad para irte a quién sabe qué aventura. A ver, al día de hoy... embosquen por ahí, quizá a tus propios compañeros. Este es el tema. ¿no? Y también de repente yo hoy veo caricaturas donde creen que yo pertenezco a la oligarquía. Pues no. La verdad es que el gran tema en la Ciudad de México, para no darme la candidatura, es que no soy parte de esas élites. O sea, nunca he sido parte y solita he llegado a muchos lugares. O sea, yo llegué al gabinete por Headhunters. Lo recordamos. O sea, no vengo de un grupo político X. Entonces, ese sí es un problema para mí en la Ciudad de México, lo reconozco. Al día de hoy, a pesar que estoy número uno en todas las encuestas, no hay ninguna garantía que yo sea la candidata a la ciudad tampoco. O sea, sí hay un problema ahí de... de los partidos. Pero bueno, te están hablando al oído, el PRI, el PAN, el PRD. Te están diciendo, Xochitl, vente a la ciudad, o vamos a buscar la presidencia de la República. Me están diciendo... Te voy a decir concretamente qué me dicen en la ciudad. Me dijeron, a ver, Xochitl, sí eres competitiva, pero comprende que en igualdad de circunstancias tenemos que optar por alguien de casa. Esa es la... Y tú no eres de casa. Pues creo que el mensaje es que no tengo credencial del PAN, nunca he militado en ningún partido político. Pues no es lo que está pidiendo, no es lo que dicen que pide la ciudadanía, candidatos cercanos a la gente, ciudadanos. Eso sí lo tengo. Yo sí me puedo sentar. Sí, sí, pues eso es lo que dicen en público, cuando los entrevistamos aquí a los dirigentes, nos dicen, y serán candidatos ciudadanos. Y luego en privado dicen, no, pues es que no, no tienes carnet de identidad. En igualdad de circunstancias, ¿qué es igualdad de circunstancias? Que ese es el tema que yo pregunto. Y me queda claro porque así han sido los partidos. Entonces, si yo te digo, sí, sí quiero la ciudad, estoy convencida que puedo ser la próxima jefa de gobierno y resolver graves problemas de la ciudad, como el del metro de la línea 9. Por Dios, ya cambien el sistema eléctrico. Por Dios, ya cambien el sistema de pilotaje automático. O sea, no, no, no es posible que la ciudad no tenga alguien técnico. Yo simplemente digo, ¿a dónde sirvo, Ciro? Sirvo en la ciudad. Que me den la certeza. ¿Quieren realmente los partidos? ¿Querrían que fuera yo candidata a la presidencia? No lo sé. Esos tres partidos, PRI, PAN, PRD. Y habría que traer MC, si no. No, MC, MC están, están en lo suyo, ¿no? Pues, Ciro, lo importante hoy. Están en su seis por ciento y ganar un par de gubernaturas y con eso les alcanza para otros seis años. Lo importante hoy es qué queremos hacer con el país. Yo realmente creo que hay que garantizarle a las personas esta continuidad de las buenas políticas públicas del actual presidente y por supuesto que es una buena política pública los programas sociales para los jóvenes adultos mayores. Creo, estoy convencida que podemos todavía hacer más cosas, porque hemos, ve el campo cómo está. Ese es un ejemplo de la falta de recursos por estarle metiendo el doble de recursos a una refinería. ¿Te imaginas lo que podríamos haber hecho con esos ciento ochenta mil millones de más, de más, de dos bocas? Esos más de doscientos mil millones de más en el Tren Maya. O sea, no estoy hablando que no se hicieran las obras. Si eran las obras del presidente, estoy de acuerdo. El problema es el dinero excesivo que se ha gastado por no tener una buena planeación, por no tener una buena ingeniería, y ese dinero se lo hemos quitado a los medicamentos, se los hemos quitado al campo, se lo hemos quitado a las estancias infantiles, a las escuelas de tiempo completo. Esa es la parte que yo creo que tenemos que recuperar del gobierno, la eficiencia, la eficacia, la capacidad de administrar bien. Aquí en Miguel Hidalgo, gracias a los trescientos millones de pesos que ahorré en gasto corriente, se compraron camiones de basura, cincuenta y cuatro camiones de basura, se cambiaron todas las lámparas. O sea, sí se puede hacer más eficiente el gasto público. Yo lo que te diría, Ciro, es, no es una decisión fácil, porque a mí me decían estos amigos, Xochitl, de verdad, piensa que te vas a arrepentir el resto de tu vida. Si tú podías haber sido, creo que el fondo del asunto, y voy a ser sincera, es, sacrificate para que no nos den una pela, y no se lleven el Congreso. O sea. Es que esa es la otra. Esa es la otra. Podemos, aquí coincidimos, Manuel, le digo, podemos estar equivocados. Y es tardísimo para la oposición en la carrera presidencial. Correcto. Siempre puede darse un milagro. Todo puede pasar. Pero si atendemos a la lógica, y creo que la lógica electoral aquí marcaba que Peña Nieto llevaba una ventaja irremontable, que López Obrador llevaba una ventaja irremontable, y que en esta ocasión cualquiera de los candidatos de Morena lleva una, no cualquiera, a Ana Augusto, Claudia y Marcelo, llevan una ventaja irremontable, ¿tú vas a ir ahí? ¿Por el 28%? Ninguno, ninguno de ellos. Por el 31%, en cambio de concentrarse, en vez de concentrarse en donde sí son competitivos, la Ciudad de México y el Congreso. Imagina un país que gane Morena, que gane Adán Augusto, sea el próximo presidente, pero que no tenga mayoría en el Congreso. hacemos una pausa y concluimos esta conversión con Xochitl Galvez para que ella misma deje el titular, la cabeza de la nota que vamos a manejar en nuestros resúmenes. Sí quiero, pero no quiero o no quiero, pero sí puedo. Lo estoy pensando, pero... Así que te damos tres minutos para redactar. Ya te están hasta felicitando porque ya decidiste buscar la candidatura. Sí, pero van a ser tres mil, cinco mil, quince mil llamadas. Muchas gracias. Bienvenida siempre. Nombres. Necesitas veinticinco millones de votos. No quince mil, no quince mil llamadas en un programa de radio. Vamos a pausa, volvemos. Siete treinta y nueve, Manuel. Bueno, pues Agustín Basabe, si lo está publicando hace unos minutos. Agustín Basabe. Agustín Basabe padre, sí, claro. Ex presidente del PRD. Correcto. Gran analista político y muy buen tipo. Es correcto. Un abrazo, saludos que publica Agustín. Y hace un ratito que escuchaba a Xochitl, pues o se aclara la idea o se puntualiza o se confirma, Xochitl, porque dice Agustín Basabe, felicito a Xochitl Galvez por su decisión de buscar la candidatura presidencial. Tiene el mejor perfil, sería la más competitiva, particularmente contra Sheinbaum. Es por México, arroba Ciro Gómez Célez, para que lo leamos. A ver, Ciro, sí estoy evaluando seriamente la posibilidad de ser candidata a la presidencia. Ese es un hecho. Tengo la capacidad técnica para resolver buena parte de los problemas, la sensibilidad social, gran apoyo de la sociedad civil. Eso lo tengo que decir claramente. Estos ciudadanos de a pie que no se identifican con algún partido, me han mostrado ese apoyo en las redes sociales el día que llegué. Y sí estoy convencida que de lo que veo enfrente conozco más el país. Lo que ves enfrente Claudia y Sheinbaum. Claudia, Ebrard, Sheinbaum. Sí. Ellos tres. Ellos tres. Ricardo Monreal, no sé si sirve. Ricardo Monreal está totalmente fuera en las encuestas. También hay que decirlo, hay que decirlo, luego se molestan. Y de alguna manera, Ana Augusto está también muy abajo, pero bueno, no, no tanto. Vamos a pensar en ellos tres. Son perfiles, van a ser cualquiera de los tres, va a ser un candidato prácticamente invencible. No, Ciro. No, sí, pues eso decían, a ver. A ver, si no, tampoco. Cuando nosotros desde el dos mil quince dijimos y empezamos a preguntar, ¿quién demonios le va a ganar a López Obrador? Nos decían, no entiendes nada, es que no sabe los tiempos de la política, los candidatos, y vamos a presentar quién, y luego en el dos mil dieciséis decíamos, ¿quién le va a ganar a López Obrador? Y en el diecisiete, en el dieciocho ya no había necesidad. pues ya no, ya para qué. ¿Quién le va a ganar la presidencia de la República Morena? Xochitl y Galvez. ¿Sabes que está dificilísimo? Nada en mi vida. En cambio, pueden, pueden ganar la ciudad, y pueden ganar 150 distritos, 151 distritos electorales, eso sí lo pueden hacer. Si tienes un buen candidato a la presidencia, si tienes un mal candidato a la presidencia, se te desploma hasta la Ciudad de México, porque el candidato a la presidencia, sí te arrastra o el voto hacia arriba, o te lo arrastra hacia abajo. Nada en mi vida ha sido fácil, Ciro. Nada. Yo creo que salir de Tepatepec y llegar a donde estoy, tuve que recorrer un camino lleno, estuvo cabrón. No digo que lo otro, si tomo esa decisión, que la tengo que tomar de manera inteligente, a mí no me da miedo la competencia, no me da miedo ir a la sierra, a la montaña, en la selva, a la candona, a Iztapalapa, a Mesa, a Ecatepec. Soy todoterreno, soy una mujer todoterreno, eso no me da miedo, que los partidos den certezas. Si los partidos ponen un método, claro, transparente, y empezamos ya, y empezamos ya, vamos a dar la pelea. ¿Barco Cortés te va a mandar a perder el tiempo y recursos para que juntes, ¿qué? ¿Un millón de firmas? Por lo pronto parece que va a ser medio millón de firmas. O sea, en eso están ellos. Eso es lo que no puede ser. Xochitl, eso es lo que no puede ser. En eso están. No podemos ir a contar millones. Y entonces, ahí va a estar Xochitl Galvez, gastando, mal gastando su energía, su talento, lo que tengas, fírmele, por favor. ¿Para juntar mil firmas, para qué? ¿Un millón? Quiero decir, ¿para qué? ¿Para qué rayos? ¿Para qué? ¿Para qué chingados? No, eso no, no, Xochitl, Xochitl. Pero que junten mil firmas para que, para que se vea que, para que se ensucien los zapatos. Para que despiertes a la ciudadanía. Perdón, Marco, perdón por la, por la, para que se ensucien los zapatos, para que no sean fifís, te van a acusar a ti de fifís. No, pero por qué. Morena te va a acusar de fifís. No, los fifís son ellos. Claramente. ¿Quién es? ¿Ebrard? Sí. Adán. Y la propia Claudia. Claudia. No viene, no viene de un pueblo. Ella no es pueblo. Bueno, si es pueblo, o sea, si es pueblo. A ver, a ver, precisa. Si es pueblo, porque todos somos pueblo, tú eres pueblo, Manuel es pueblo, todos somos pueblo, pero lo que el presidente ha definido para el pueblo, pues es como los que están con él, ¿no? Pero habemos muchos. Solo los que están con él. No, a ver, el pueblo de Tepatepec es pueblo, ¿no? O sea, en el sentido de que yo sí estoy convencida de que podría emocionar a los mexicanos y salir de este letargo de derrotismo que traemos. Porque sí estoy convencida que en el fondo los mexicanos aspiran a lo que yo aspiro. O sea, yo lo único que aspiraba era sacar a mi madre de esa violencia y de esa pobreza. Y te puedo asegurar que miles de mexicanos del sureste quieren eso. Las mujeres del sureste quieren que sus hijos salgan adelante, tengan un empleo. Es un horror que el presidente crea que ser aspiracionista, aspirar a tener una mejor vida, sea un pecado, sea un delito. Esa clase media que sí quiere. Y esas familias que yo las conozco, que yo las conozco porque cuando estuve en la zona Cora que decían, no, pues hay que llevarles celdas solares. No, decían, queremos energía, pero de la buena, ¿no? Para ellos la energía de la buena era la que llegaba en poste. Y metimos energía de la buena. O sea, sí necesitamos simbrar este país porque aquel mexicano que se va a Estados Unidos va en busca de trabajo. El near shorting es una gran oportunidad para este país para generar los empleos que se necesitan. Sí tengo la preparación, la capacidad técnica. Lo único que tengo que tener es la certeza. Al otro no me da miedo. La certeza de los partidos, de que no te van, insisto, a llevar a una trampa, a una emboscada. Eso. Pero por el otro lado... Y emboscada puede ser dejarte tirada a media campaña también, ¿eh? Me dejaron tirada en Hidalgo, Ciro. Pero eso será no... Bueno, pero ya sé lo que es que te dejen tirada. sé lo que es que te dejen. Dos días antes me dijeron, no eres prioridad. Sí. Dos días antes. Me acuerdo, me acuerdo muy bien. Y Ciro, cuando la gente se emociona, las XG estaban en los coches con pintura de zapatos, porque no había dinero para campaña, no había dinero para grandes concentraciones, pero había emoción, había ganas de cambiar la historia, este país puede estar mucho mejor. Este país tiene la mejor oportunidad en 100 años. No se nos había presentado. Es una estupidez que no le apostemos a las energías renovables con el sol de 40 grados que tenemos por todo el país. Imagínate la cantidad de energía solar que estaríamos generando ahorita para la industria. Imagínate tú, si nos viéramos puestos a tratar las aguas negras de la ciudad, no tendríamos crisis de agua. A este país le hace falta una mujer con un pensamiento progresista, pero que no esté peleado con los ricos. ¿Está Claudia? No, ellos tienen odio. No podemos tener odio. Claudia no. Pues ve el enojo cuando entró ayer. Bueno, pues es otra cosa. Si tú también sintieras que te defraudó tu propio equipo ahí. A mí me mandaron golpeadores el lunes, cabrón, ¿eh? Gritones, ¿no? No, pues no. Mira, aquí están los moretones, ¿eh? Gritones, gritones. A ver. Oye, su chico, pero con todo y eso el presidente trae 60% de aprobación en el país. El presidente no va a estar en la boleta. Ya sé. Suponemos. Suponemos, porque ya sabes que él se mete en todos lados. Él es el padrino, el novio, la novia, el pastel, el bailarín y el que sirve las bebidas. El presidente lo que tiene que hacer es darme mi derecho de réplica. Bueno. Entonces, a ver. Si te interesa, si vas a trabajar para ser candidata a la presidencia, pero vas a esperar. Pues que me digan cuáles son las reglas. ¿Qué rayas pintan Alito y Marco Cortés? Básicamente. Sustancialmente, pues es con ellos. Y Zambrano, ¿no? También. Zambrano. Zambrano fue mi jefe de campaña en Hidalgo. Sí. Zambrano sabe de qué estoy hecha. O sea, yo te lo dije empezando. Yo pertenezco a un árbol cuyo tronco tiene una raíz milenaria de saberes. O sea, no me voy a doblar a la primera. En ese sentido, es una decisión no sencilla. Imagínate dejar lo que pareciera que es real, que es la ciudad, por un sueño de que a este país le vaya distinto. Miles de mexicanos de verdad quisieran no ver este odio. No podemos seguir enfrentando. Yo me puedo sentar con los campesinos, me puedo sentar con los empresarios, con las mujeres, con los jóvenes. Los jóvenes tienen que ser expertos en código, hablar inglés, inteligencia artificial, pero también buenos mecánicos, buenos eléctricos, buenos, o sea. Buenas personas. Buenas personas. Necesitamos parar esta hora de violencia, donde se ha provocado. ¿Cuándo, Xochitl? ¿Cuándo terminar esa reflexión? Si estás valorando correctamente, ¿cuánto tiempo puede durar esa valoración? A ver, el método lo van a presentar el 26. El 26 de junio. El 26 de junio. El 26 de junio, sí. O sea, yo pedí dos semanas, porque yo me supongo que en la semana que entra ya debe de haber en la mesa un método. O sea, un método que nos lleve meses a tener una candidatura en el mes de diciembre, nos jode la cosa. Nos vemos o hablamos el 27. Pero quiero hacer un reconocimiento a todas y todos los que están, Ciro, y tú tienes buena medida de culpa de que yo esté aquí. No, porque siempre dices, ¿dónde está la oposición? Ah, ¿dónde está? No hay, o sea, aquí está la oposición. Pausa. ¿Dónde está la oposición? Y al rato viene Germán Martínez, que también trae su proyecto. ¿Dónde está? Aquí está Xochitl, y Xochitl no ha dejado de hacer su trabajo en el Senado, y ahí estará Germán en unos momentos que no han dejado de hacer su trabajo. ¿Dónde está? Déjame precisar. ¿Dónde estoy? Es que me traen los... Avise, compañeros. Ahí, allá. Échale. Con razón. Sí, porque de repente vamos a hablar mañana uno. Ahora estás acá, mira. Sí, ¡Ah, Andrea, estás en paz! Bueno, ¿dónde está la oposición en el proceso electoral, en la candidatura presidencial? Ya, precisión hecha. Vas. Aquí estoy, vamos. Aquí estoy, sí, sí. Y voy a dar la cara, y voy a pelear, solo pido reglas claras. Y me encanta que Germán entre, porque Germán, le tengo un gran aprecio a Germán, y es un gran personaje, y de verdad, que le podemos poner sal y pimienta a este proceso, y poner ideas, pero sobre todo, el país no va bien. Bueno. Muchas gracias, Xochitl, platicamos el 27. 27, martes, 27, ya con las reglas, si quieres venir, total eres vecina de la colonia. Reforma social. Patria o muerte, venceremos. Sí, claro. Reforma social. Es la patria. ¿Cómo quedamos? Se nos olvide, ¿no? Reforma social. Vivimos lo que se puede. No es la colonia, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? No, 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 es la colonia. Patria o muerte, ¿no? Sí sabes la historia de esta colonia. No, 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 no. No me las cuentas otro día, no tenemos que ir. Gracias, Xochitl. Entonces, interesada, Xochitl Galvez, sí, sí está interesada en ser candidata, pero, quiere ver en qué terreno va a jugar, quiere ver de qué tamaño son las áreas que pintan, si va a ser una cancha de 100 metros o de 100 mil. Pues sí. Y si te mandan a buscar un millón de firmas, pues, suerte, que, como dirías tú, qué pinche pérdida de tiempo va a ser eso. Estaría cabrón. Y de energía y de recursos. Sí. Como dirías tú en el estadio. Pues ya saquemos la baraja, ¿no? ¿Qué? Dominó. Gracias, Xochitl. No, no, Ciro. Pero aquí está la oposición. Salud, saluda a Germán ahora que sales ahí. Ah, ¿verdad? El golpezote que oyó en la mesa fue de Xochitl. Aquí está la oposición. Gracias, Xochitl Galvez.